Entonces, Fedor es el ruso que hace de... O sea, me estás diciendo que el archienemigo de Carola es Carola, me estás diciendo El hombre que alteró la vida de Carola es Carola, está bien Es muy acorde a él, en verdad, su múltiple personalidad Está bien, o sea, o sea... ¿No? Todo cuadra perfectamente ¿Quién le ha jodido la vida a Carola y está puteando a Carola? Y no sabe quién está buscando a Carola, es Carola ¡Chan, chan, chan, chan! Madre mía Se cuenta el rollo, te cuento el rollo, ahora me lo imagino en el baño un día Te cuento el rollo y el otro... ¿Qué dices? Que te cuento, te meto una hostia y el otro ¿Qué dices? Te meto una hostia Y ahí se pegan ¡Pero bueno! Con un Fórmula 1, ¿sabes? Con un Fórmula 1, tú, te jode Esto es Burnout, ya Esto se ha convertido en Burnout ¡Cuidado! What the fuck? What the fuck? ¿Claro? ¿Claro? A ver, mira, os voy a contar lo que pasa Yo sé que no parezco un vendedor de la 11 Pero mi padre es vendedor de la 11 Y no sé dónde está Mi padre... Oye ¿Tú? ¿Qué te pasa? ¿Eres narcoléptico? No, no, yo no creo en Dios Es que no puedo, tío Sí, perdón Es que me distraigo porque no... Vale Que mi padre no sé dónde está Va sucio de aquí y se queda aquí, en Marbella Exactamente Pues vamos, unos vatos Dejemos a este pendejo con sus reflexiones Adiós Ya se mató el pinche mudo de la verga Bueno, ya no tiene ni lengua ni viento Mira que bien Hostia Bueno Que vaya bien No, no, joder, no Enrique, estás bien Enrique Enrique, estás bien Enrique Enrique, contéstame, dime Voy a llegar hasta abajo Enrique Enrique, estás bien Enrique, no te vayas No te bajes Ay, Misia Ay, Misia Perdona Hay un niño con un fusil Hay un niño con un fusil No sé si le veré mañana o pasado lo que sea Y voy a decirle que De los boletos que tenga el no premiados Que me dé los que pueda ¿Vale? Yo creo que me dará un par de los del tercer premio Entonces yo te aviso Y te los paso ¿Vale? Lo que pasa, ¿qué quiere, Cali? Vale, perfecto Perfecto ¿Me marcha a dónde? Pues nada, tú Otra cosa ¿Queréis lotería para el sorteo de mañana? Eh, no Vámonos Vámonos Pero que le ha tocado Que le ha tocado a Ryu, eh Que le ha tocado a tú Sí, le ha tocado Pero mira ahí No, no me atrevo O sea, soy súper tímida Estas cosas se me dan fatal ¿Sabes tu móvil y le escribo un mensaje? ¡Se directa, coño! Que la vida son dos días Mira, había pensado Había pensado de decirle cosas como Cada vez que me monto en tu coche Me acuerdo decía A ver, claro Es un poco bestial Si eres tímida No cuela, ¿eh? No cuadra, ¿verdad? Soy muy tímida Pero cuando te monto Me encanta Ariel, yo soy muy directa Pero eso no te lo recomiendo, ¿no? Es cierto Vale Más elegancia ¿Verdad? Más despacio Vale, vale Perfecto Vale, vale Pues nada, tío A que vaya bien tu investigación Disfruta del caipiriña Ok Venga, hasta luego, piro Se ha equivocado Quiso llamar en oculto Seguro Seguro Ah, me volvieron a llamar ¿El qué? ¿Qué has dicho? Si tu padre no está Y no sabes dónde está ¿Qué haces en mapella? Pues yo me he mudado aquí Mi padre desapareció hace cuatro años ¿Te has mudado tú solo? Claro ¿Cómo yo solo? ¿Con quién vives tú? Yo vivo solo ¿Con quién vives tú? Verdad Inicia con tu madre Yo vivo sola también Pues ya está Que hay de raro entonces En mudarse solo Hombre, justo este Pues no sé Es un Bitmix A ver los 21 mesazos Bitmix, tío Va a darme un pedazo de risa Esos mesazos La verdad es que sí Hace 21 meses Es que recuerdo Alguna historia ¿Qué hagas Bitmix? A ver si va a tener Un cubículo de historia ¿Qué? A ver si ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hagas tu Bitmix? Pero que no le daba el botón ¿Qué coño? ¿Qué botón? Después te han estado Con los dos, ¿eh? Fio de puta Tú estás como una regadera ¿Qué Bitmix? ¿Qué carajo? He soltado el botón ¿Qué cojones? ¿Qué?